Bayern derrotó cuatro goles por uno al Augsburg con goles de Tolisso, James Rodríguez, Robben y Wenger. Con este resultado, Múnich es campeón de la Bundesliga. Tottenham derrotó dos goles por uno al Stoke City con goles de Eriksen y Harry Kane, quien llegó a 25 tantos y se acerca a Mohamed Salah, quien lleva 29 goles. Juventus le ganó cuatro goles por dos al Benevento. Paulo Dybala marcó un hat-trick. Dos de los goles fueron de penalti. Rafa Benítez, actual entrenador del Newcastle, podría regresar al fútbol español. Todo indica que será el nuevo entrenador de la Real Sociedad para la próxima temporada. Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer. Golazo de chilena en el entrenamiento. El Barcelona está a nada de ser campeón de la Liga. Sin Edín Zidane en rueda de prensa, dejó muy claro que no le harán pasillo en el Clásico porque el Barcelona rompió la tradición del pasillo después de que el Madrid ganara el Mundial de Clubes. El Barça no se lo hizo al Madrid argumentando que solo lo hace si participa en la misma competición que el campeón. Según el club, por esa razón, no le hizo el pasillo. Zidane también dijo entender que Gareth Bale no haya celebrado los goles porque no están bien anímicamente y es normal para un jugador que quiere jugar y no tiene minutos. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Madrid y el Barcelona hicieron mal por no respetar la tradición del pasillo? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Diego Simeone fue preguntado sobre las plantillas del Atlético y el Real Madrid. Del Madrid que tiene seguramente, no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo. Absolutamente. Han tenido un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda. Mejor que el Paris Saint-Germain, mejor que el City, mejor que el Barcelona. Ronaldo Nazario reveló por qué dejó el Barcelona para irse al Inter de Milán. Estaba negociando mi renovación con el Barcelona, pero decidí no seguir porque no confiaba más en los dirigentes del equipo sulgrana. El Inter apareció el momento y resultaba un desafío fantástico. Por entonces, el campeonato italiano era el mejor del mundo y el más difícil. Fue la mejor decisión que podría tomar. Afirmó el brasileño. Marco Asensio en una entrevista cuenta cómo es su relación con Sergio Ramos. Sí, Sergio. La verdad es que es como un hermano mayor para mí porque siempre cualquier cosa, cualquier duda que he tenido desde el principio, él me ha ayudado, él me ha dado muchos consejos porque él también lleva muchos años aquí al Real Madrid. Llegó prácticamente como yo, con la misma edad. En el video anterior, les mostramos cómo Pep Guardiola aseguraba que Rayola le había ofrecido a Pogba para que jugara en el Manchester City. Sin embargo, según Pep, no pueden ficharlo porque es un jugador muy caro. Mino Rayola salió a desmentir las palabras de Guardiola. Asegura que nunca habló con él. Por otro lado, Pogba publicó una imagen con un gesto de intentar escuchar lo que dice alguien, con un mensaje que decía, ¿qué dices? Thomas Tuchel será entrenador del PSG durante las dos próximas temporadas. El club ha llegado a un acuerdo después de que Alcalaifi lo eligiera como sustituto de Unai Emery. La eliminación ante el Madrid fue donde el presidente le perdió la confianza. Todo esto según marca. El día de ayer, Cavani realizó uno de los peores fallos del año. Tenía todo para marcar el empate. No había portero y la mandó fuera. El PSG terminó empatando a uno ante el Etienne. Cavani fue el gran señalado por el resultado. Según publica la prensa, Fabio Contrao, quien se encuentra cedido por el Madrid en el Sporting de Portugal, será devuelto al club que pertenece. Es uno de los señalados por el mal momento del equipo y le han comunicado que regresará al final de la temporada al Madrid. El propio jugador aseguró su intención de quedarse en el Sporting. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior.